Queremos analizar la semana económica que está terminando con los datos recibidos ya sobre inflación, sobre empleo, por la presión que resienten las divisas ante los temores de un escenario de recesión. Así que voy a saludar ya a Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global. Qué gusto verte. Te pediría, Liliana, una reflexión sobre el legado de Shinzo Abe como primer ministro de Japón y esa famosa receta para la economía. Y ahora que estamos debatiendo justamente ese tema de la recesión. Hola, Gaby, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Sí, bueno, a la receta que te estás refiriendo es la llamada Abenomics, que fue un conjunto de políticas para reactivar la economía japonesa. Mira, yo trabajaba en el Fondo Monetario Internacional a mediados de los noventas y me tocó analizar la gran crisis financiera que se desató en Japón. La crisis financiera se resolvió, pero la economía japonesa siguió en un estado de estancamiento económico por dos décadas y luego incluye después de la crisis financiera internacional. Entonces, cuando sube Abe, le da prioridad a una política mucho más ortodoxa, mucho más de expansión de gasto fiscal y de disminución de tasas de interés. Y logró reactivar la economía y en contra de lo que muchos de los economistas más tradicionales pensaban que iba a suceder porque Japón había sido siempre muy consciente de los gastos, ya sabes, de los déficits fiscales muy bajos, pero lo que Abe básicamente aconsejaba era de que no puedes tener una buena economía, una buena situación fiscal si la economía no crece. Entonces, esa política de expansión cuando tienes una recesión continua es algo que luego se fue tomando por muchas otras economías, especialmente las asiáticas, y bueno, les funcionó bien. Pues ese es el gran... Yo me acuerdo tantas veces que lo manejamos y lo analizábamos, el legado de Abe, si era efectivo o no efectivo. Liliana, reitero, lo estamos hablando cuando hay un gran debate de si se va a poder evitar una recesión en Estados Unidos o no y si se va a poder incluso controlar la inflación. ¿Qué dices tú? Mira, hay argumentos contradictorios. Algunos economistas piensan que realmente se está sobreestimando, o sea, haciendo una sobredimensión de la subida de las tasas de interés de la FED y que en realidad está siendo muy restrictivo el acceso al financiamiento y eso está contribuyendo a la recesión. Pero otros arguyen que es imprescindible luchar contra la inflación ahora para no caer en el problema que tuvo Estados Unidos en los 70s, en que se consolidaron altas expectativas de inflación. Recuerda que en ese tiempo, bueno, aún no estás tú aquí, pero en ese tiempo la FED, básicamente cada vez que había problemas de disminución en el crecimiento económico, dejaba de pelear contra la inflación, bajaba las tasas de interés. Y eso lo que generó fue toda una década en la cual las expectativas de inflación se mantuvieron extremadamente altas y solo lo resolvió Volcker a comienzos de los 80 cuando subió la tasa de interés fuertemente. Y claro, también eso resultó en la crisis en los mercados emergentes, incluyendo en América Latina. Bueno, yo creo que estas lecciones han sido aprendidas y que la FED sí va a ser efectiva en continuar incrementando la tasa de interés y va a poder controlar la inflación. Evitar la recesión es mucho más difícil porque la versión al riesgo ha aumentado muchísimo y eso frena la inversión ahora. Entonces, tiene rezado suelcrecimiento porque la inversión está disminuida y entonces el efecto que tenga suelcrecimiento a futuro va a ser mucho más duradero. Y hablamos cuando Estados Unidos da estas señales impresionantes de un mercado laboral muy apretado, todavía creando 370 y tantos mil empleos, pero tienes el lado de la Unión Europea y el riesgo de todo el tema de la energía y la guerra en Ucrania. Y nuevamente, la pregunta es global. A nivel global se va a evitar una recesión, Liliana, para terminar hablando de lo que pasará con los países emergentes. Sí, ok. Yo no creo que se pueda evitar una recesión en Europa y eso lo veo ya muy difícil porque creo que ya más bien estamos entrando en esa recesión. No se ve el fin a la guerra de Ucrania, como tú acabas de mencionar. En Alemania, el índice de expectativas empresariales muestra un deterioro enorme. La altos niveles de deuda en países como Italia genera una carga importantísima para el fisco y lo tienes todo bien reflejado en lo que está pasando en los tipos de cambio. El euro se ha depreciado tremendamente y está en paridad con el dólar después de muchísimos, muchísimos años. En mi opinión, la recesión en Europa no se va a poder evitar y lo que tampoco ayuda es que China recuerda que está en niveles de crecimiento muy bajos por todos los confinamientos por la variable Omicron. Entonces, todos estos empujes hacen que a nivel de los países avanzados, para mí, la recesión o a fines de este año o comienzo del siguiente es casi una realidad. Ok. Países emergentes. Mira nuestra región para cerrar. Adelante. Perfecto. Mira, yo no veo una recesión generalizada en los países emergentes. Vamos a ver, esta situación no es la misma que la que hubo en los 80, en la crisis financiera internacional. Y te digo por qué. Porque a pesar de que hay una fuerte salida de capitales, no va a ser como en los 80, Niro, ante la crisis financiera internacional. Porque desde los comienzos de COVID, los flujos de capitales ya han ido saliendo, tanto de los países emergentes en general como de América Latina. Entonces, ahorita tienes que comienzas a unos niveles muy bajos de tenencia de activos locales en manos de inversionistas extranjeros. Entonces, como hay poco, no hay mucho para salir. Entonces, yo no creo que se va a dar esa gran crisis financiera, por ejemplo, que hemos visto en el pasado en nuestros países, en general en los emergentes, y en nuestra región. Lo que sí vas a ver es lo que estás observando ahora. Las monedas se van a depreciar mucho y se seguirán depreciando, pero esa es una elección de los bancos centrales y me parece correcta. Porque lo que están haciendo es permitir que la tasa de cambio se ajuste, absorbiendo los shocks en vez de que la economía los absorba. Entonces, los países que yo veo que van a sufrir más son los que están en mala situación, comienzan con condiciones iniciales muy malas, no tienen flexibilidad. Por ejemplo, El Salvador está en muy mala situación, tanto por la parte económica como el hecho que no tiene, ya sabes, es completamente dolarizada la economía, no tiene fugas. Argentina, muy mal manejo de la economía. Y luego, dentro de otros países emergentes, tienes países como Ghana, Tunisia, Pakistán, Egipto, Kenia, que son países altamente privados y que van a enfrentar fuertes problemas. Pues esta es la revisión de la realidad con Liliana Rojas Suárez, y lamento decirlo, Liliana, pero me motivas y me inspiras a decirlo. Y mientras tanto, en El Salvador, de lo que se habla, y hasta en Twitter, un presidente muy popular es del Bitcoin. Liliana Rojas Suárez, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gaby. Adiós.